Bot ILC3, tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. Hemos contactado a Juan Manuel López Garduño de EduMundo 360. El tema de hoy es TICS en apoyo a la educación para el desarrollo sostenible. Bienvenidos a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Bienvenidos a Extramuros, el espacio de Radio Ilse donde podremos conocer y compartir experiencias sobre la labor docente. En este primer programa hablaremos de la educación para el desarrollo sostenible que, de acuerdo a la UNESCO, debe promover el acercamiento de los educandos de todas las edades a los conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para superar los desafíos mundiales a los cuales debemos hacer frente, como el cambio climático, la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad. Para platicar sobre el tema, hoy nos acompaña como invitado Juan Manuel López Garduño, director de EduMundo. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Jacqueline. Espero que podamos tener una plática que provoque muchas reflexiones entre los docentes y los demás que sigan esta transmisión, porque se va a tratar un tema, yo creo que es fundamental para el futuro de la humanidad, que es el desarrollo sostenible. Así que, pues, veamos cómo abordamos esta gran problemática. Claro que sí. Para comenzar, me gustaría conocer un poco más sobre EduMundo. ¿Cómo y cuándo surge? Esa es una pregunta ya histórica. Se puede hablar del proyecto de EduMundo como un proyecto pionero en la industria de la tecnología, en las TIC, como le llaman. Después vamos a hablar un poquito de eso, de cómo hay que transformar ya las TIC de esa visión de hace 30 años. Pero te va a sorprender saber que EduMundo se sembró en un proyecto de museos, concretamente en Oaxaca. Yo estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología, Arqueología, y fui invitado a un proyecto de estructuración de ese museo, Santo Domingo. Y entonces ahí tuvimos como inicio del proyecto la necesidad de catalogar las piezas del museo, pero digitalmente. Fue el primer museo que contó con un acervo digital a nivel mundial catalogado. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que podemos decir que ahí se sembró todo esto que ha hecho el mundo durante ya casi 25 años? Que ya es toda una vida, ¿no? Básicamente, si pensamos el museo como un espacio educativo, no formal, solamente el reto es cómo es que logras que un visitante vaya al museo, ¿sí? Y obtenga algún tipo de conocimiento. Si estamos transmitiendo conocimientos, ¿sí? Entonces ahí lo importante es que si ves, vemos al museo como un gran, pues, contenedor de contenidos, que es lo que vemos ahora en el mundo, que son contenidos. O sea, si uno va al Museo Nacional, pues uno ve miles de piezas. Pero ¿cuál es el reto como desde el punto de vista educativo? Pues que un niño que va al museo, ¿sí? Que pueda recorrerlo y obtener algún tipo de conocimiento sobre que le sea útil. Entonces, ahí fue donde se sembró la semilla de cómo es que usamos la tecnología para curar información o más bien contenidos para después traducirlo en una experiencia de aprendizaje. Entonces, estamos hablando de una cuestión que nació totalmente fuera del ámbito de la tecnología, porque muchas empresas surgían con la idea de visiones muy de ingenieros, de técnica, ¿sí? Entonces, nacimos con un espíritu humanista totalmente. Entonces, ahí puedo decir que sembró la inquietud. Pero finalmente, uno en un museo, lo que está haciendo es presentando información, contenido al visitante. Lo que queremos es que ese visitante, pues, salga de ahí diciendo, ah, ya supe esto. Pero no es una cuestión de memoria. No trata de copiar cédulas, como ustedes han visto, se ha visto en el Museo Nacional. Los niños van al museo y están copiando cédulas y ya van y eso fue la tarea. Pero ¿qué de eso le está sirviendo en su vida? Entonces, lo importante para nosotros era ver cómo es que el museo podemos transformarlo en una experiencia educativa. Y cómo es que la tecnología iba a servir para ser ese transmisor de referencia educativa. A propósito de esta importancia de la apropiación y la adaptación a las nuevas tecnologías que bien nos comenta, ¿cómo es el reto o los desafíos educativos en cuanto a la integración de estos recursos didácticos en las aulas para que toda la comunidad, es decir, alumnos, padres y madres de familia, maestros, puedan llevar a buen puerto una formación académica? Esa pregunta ha sido una pregunta que nos ha retado durante 25 años. Y aquí aprovecho para hablar de una forma de repensar la tecnología. Si recuerdan, las TIC, que es un nombre muy desafortunado, es Tecnología de Información y Comunicación. Así las conocemos. Pero lo que hemos visto después de 25 o 30 años de usarlas, es que ahora también hay muchos vicios en las TIC. No han logrado su cometido, que es realmente ser una herramienta fundamental. También podemos hablar de herramientas de distracción. El alumno está hiperdistraído por tanto contenido. Entonces, yo creo que lo que hemos propuesto en el mundo desde hace ya más de, se puede decir, como 15 años, es decir, rebautizamos las TIC. En lugar de llamar a las Tecnologías de Información y Comunicación, que sean tecnologías para la integración comunitaria. Porque el fin último de educación es formar comunidad. Si un niño, cuando entra a un salón de clases, cuando pasa por el proceso educativo escolarizado, ¿qué esperamos de él? Que pueda integrarse a la sociedad como un individuo capaz de producir lo necesario para que pueda ser un ciudadano inclusive. Entonces, tenemos que ver que si no son tecnologías de integración comunitaria, o sea, y al revés, son de desintegración comunitaria. Porque podemos hablar de temas como la polarización que hay en las redes sociales. Si podemos ver cómo ya no hay debates. Si hay gritos, hay enojo, hay encono. Entonces, ¿cómo logramos que estas tecnologías sí sean de integración comunitaria y no sean, sí, inclusive armas de distracción masiva? En donde ya el alumno no puede concentrarse en un tema. Está, digamos, hablamos de estamos hiperconectados e hiperdistraídos. Y la educación requiere, pero esa aprendizaje requiere cierta capacidad de contemplar, de observar, de pausar, el conocimiento. Entonces, si se dan cuenta, la tecnología es velocidad. Si hablamos de velocidad de transmisión de datos, hablamos de cantidades de datos, toda velocidad instantaneidad. ¿Por qué? Porque se busca que todos tengan un clic de distancia. Pero el conocimiento, el desarrollo del conocimiento no es a un clic. Requiere introspección, por ejemplo. Requiere cuestiones no cognitivas o socioemocionales, como una empatía. Entonces, ¿cómo es que esa tecnología está afectando? Sí, por un lado, que ya lo tenemos detectado. A lo mejor los que empezamos esto hace 25 años no veíamos esa capacidad distractora de la tecnología. Nos encantaba ver la multimedia. O sea, pasamos de CD-ROMS a multimedia, a internet. Ya conocimos las capacidades, las virtudes. Y también ya conocemos los vicios. Y uno de los vicios principales que nos preocupan en el mundo es que se ha convertido en una cuestión muy adictiva para los niños, más que una cuestión de, digamos, de poder comprometerse con el aprendizaje y el contenido. Más bien, los contextos de aprendizaje. ¿Qué implica esta orientación a formar comunidades para proyectos como Edumundo 360? ¿Hacia dónde está dirigido el contenido y la oferta académica para crear este escenario? Bueno, primero, aquí entramos ya directo a lo que es educación para desarrollo sostenible. Si tenemos que poner una prioridad total en los que trabajamos en educación, sería desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque la ciencia ya dijo hace 2018 que tenemos ya un periodo crítico en los próximos 10 años para evitar el efecto de cambio climático, los efectos negativos irreversibles. Entonces, 10 años. O sea, se habla de que justamente de 2021, 2030, así lo pusieron. O sea, no es así tan contundente. Pero sí nos están dando un periodo para tratar de bajar las emisiones de carbono para no seguir afectando el planeta. Ahora, si pensamos que educación es una inversión a futuro, porque lo que hacemos hoy con un niño no se va hasta que tenga 22, 23 años cuando regrese de la universidad o lo que va a regresar. Entonces, lo que hacemos hoy sí está pensado en ese futuro. Entonces, un niño que tiene 13 años hoy, ¿sí? Que decimos, bueno, a mí me tocó esa parte de la educación, que nos decía, tienes que estudiar y meterte en una sala de clases para que el futuro te vaya bien. Y entonces había una idea de futuro. Pero ahorita lo que estamos viendo es que el día de futuro está nublado, como el día de hoy, está gris, ¿sí? Porque sabemos que el cambio climático está afectando ya el planeta. Entonces, si tenemos que usar la educación como una inversión hacia el futuro, pues más vale que tengamos un futuro que sea deseable, que sea de optimismo y de esperanza. Entonces, estos niños, los niños que están ahorita en sala de clases, bueno, no están en sala de clases, de hecho, y aquí está un tema muy interesante, la pandemia. O sea, ¿qué fue lo que la pandemia provocó? Nos hizo conscientes de que la naturaleza da y quita. O sea, a pesar de que tenemos tecnología, tenemos conocimiento, pues paró al mundo, ¿sí? Y eso es como, podría ser como un aviso de lo que vendría si no empezamos a entender la posición del hombre, su condición humana, ¿sí? Frente a la naturaleza. ¿Dónde estamos parados ahorita, hoy día, con la pandemia? ¿Cómo llegamos para acá? O sea, ¿cómo es que llegamos? Y eso es una cuestión de historia. O sea, ¿qué tipo de cosas podemos aprender de la historia para que sepamos hacia dónde vamos? Que ahí es donde entra ya cómo conectamos la condición humana con el desarrollo sostenible, o la educación para el desarrollo sostenible. Si pensamos que a la educación como un proceso de preparación para las infancias, en esta búsqueda por formar comunidades, ¿qué tan importante o cómo contribuye esta idea de desarrollo sostenible para crear este futuro o estas generaciones mucho más conscientes y más analíticas de su realidad? Bueno, primero que nada, veamos que la pandemia nos obligó a tratar de trabajar colectivamente en comunidad. O sea, yo me pongo el cubrebocas porque no quiero contagiar. Estoy consciente de que mis actos afectan a quien está cerca de mí. Entonces, para llegar a donde llegamos ahorita, que estamos, todavía esperamos que ya estemos saliendo de la pandemia, pero sí tuvimos que trabajar colectivamente. Sí, tuvimos que aislarnos. Nos impuso la naturaleza en esas reglas, pues, inéditas. O sea, nunca se había encerrado el mundo en las casas, este aislamiento en la historia. Pero eso es como una forma de entender que lo que hagamos, así como entre todos hemos producido el problema, entre todos lo tenemos que resolver. Entonces, tenemos que saber trabajar en comunidad. Y la base de la comunidad, Jacqueline, tiene que ver con la empatía. Si no soy un sujeto que tiene empatía, pues, no entiendo al otro. No entiendo sus necesidades, lo que él quiere, su forma de pensar. Entonces, desde niños, tenemos que desarrollar esa empatía. O lo que llaman ahorita es las habilidades no cognitivas que suceden en la primera infancia, antes de que entran, o sea, digamos, en preescolar. Entra ese tipo de habilidades no cognitivas. Entonces, de las cuestiones más importantes ahorita, habría que ver cómo es que desarrollamos en esos niños esa capacidad de ser empáticos. Y curiosamente, o más bien, no tan curioso, la lectura, por ejemplo, es una forma de desarrollar la empatía. Una gente que lee es una gente que es empática. ¿Por qué? Porque el acto de leer implica escuchar la voz del autor, lo que está escribiendo. O sea, uno guarda el silencio y escucha primero. Entonces, la empatía, ¿qué implica? Yo sí quiero saber, tú, cómo piensas, tengo que dejarte hablar. Tengo que dejarte expresar y ponerme en tu lugar. Entonces, la lectura es una excelente herramienta, un recurso para generar esa empatía. Pero, ¿qué está pasando? Si no hay convicción de lectoras, si todos son nada más pedacitos de, inclusive de TikTok, pues la capacidad de atender, de leer un texto, de tener la atención sostenida, se complica muchísimo. Sí, entonces, simplemente la confesión lectora o la lectura tiene que ver con la empatía. Y si conectamos de alguna manera la empatía con la capacidad de integrarnos como comunidad, nos damos cuenta cómo es que debemos empezar a construir esa empatía, esos ciudadanos del futuro. Aterrizando esto que nos comenta, ¿cómo se relaciona el trabajo de Edumundo para llevar esta formación de desarrollo sostenible en cuanto a programas o ofertas? ¿Cuál es el panorama de Edumundo? Bueno, primero quisiera comentar que hemos definido de aquí a los siguientes 10 años una visión que se sintetiza en un proyecto, se llama Proyecto 1159. Y ese proyecto aquí alude, nada más le voy a dar una forma de mirar nuestro futuro. Imagínate o imaginemos, si recordabas el fin del año pasado, el 31 de diciembre del 2020, pues no fue muy celebratorio. Estábamos con las zozobras de la pandemia, estábamos no festejando, estábamos como que en un aislamiento. Tomando eso como una probada de lo que no queremos vivir, ¿cómo queremos que sea el 31 de diciembre del 2029 a las 11.59? Faltando un segundo para la nueva década. De esta década que supongo que ya estaría definida por lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Entonces, este proyecto ya es una visión. Es una visión de largo plazo. Porque si hay una cosa fundamental es que para ser sostenibles tenemos que pensar largo plazo. Tenemos que dejar atrás todo el portoplacismo que en gran medida tiene como consecuencia, más bien como efecto, el consumismo. Entonces, tenemos que modificar el modelo inclusive social, económico. Pero bueno, no quiero distraerme con eso. La idea es, tenemos que mirar hacia eso, tenemos que tener una visión. ¿Dónde queremos que estén los niños que están en el aula dentro de 10 años? O en ese segundo. ¿Estamos festejando o estaremos como estábamos en este 2020? Pues queremos lo opuesto. Queremos tener un fin de año en ese momento, en ese segundo de optimismo, de que logramos ser o tomar las acciones sostenibles. Entonces, para eso volvemos a la condición humana. ¿Dónde estamos parados ahorita? ¿Sí? Con respecto a la pandemia y antes de la pandemia. ¿Sí? ¿Cómo llegamos aquí? Entonces, hay una... Lo importante sería la historia. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que la historia sea una herramienta fundamental para saber todo lo que ha sucedido en la humanidad? ¿Cuáles son los errores y aciertos que hemos tenido como seres humanos? ¿Y qué ahí teníamos una lección de vida? ¿Sí? Por ejemplo, de nuevo, regreso a la parte de la arqueología. Teotihuacán. El sitio tuvo una vigencia, digamos, de fundación a que dejó de tener esta gran población 600 años. Es un periodo histórico muy largo. Entonces, la historia nos sirve para saber que somos una fracción de nada en la escala temporal de la humanidad, tanto de la humanidad como del cosmos. Somos... Esa es una cuestión. Entonces, por esto he trabajado mucho en proyectos como Ilústrate, que es una cuestión de visitar el Museo Nacional de Antropología. No queremos que el niño aprenda a clasificar y a poner en contexto espacial y temporal la historia. Es un ejemplo de cómo es que decimos de toda la historia que hay, de todo el contenido que podemos transmitir en el niño, ¿qué queremos que tenga de esa historia? La capacidad de mirar en perspectiva el desarrollo social que está detrás de la historia. ¿Qué está la agricultura, por ejemplo? ¿Qué provocó la agricultura? Es un cambio fundamental. Estamos aquí por la agricultura. Toda la tecnología que vemos hoy, primero pasa por la agricultura. Entonces, el niño, con que entienda, más allá de una serie de fechas y datos a memorizar, que vea la historia como un proceso. Este es uno que estamos trabajando. Segundo, el lenguaje. Jacqueline, tú puedes entrar a cualquier conversación en internet, cualquier tweet, cualquier, y vas a ver la pobreza del lenguaje. Da miedo, es alarmante, que los niños no tienen la capacidad de articular ideas. Entonces, también tenemos una propuesta que es justamente rescatar el valor de las palabras y del lenguaje. Porque decimos con las palabras que usamos, construimos fuentes que nos unen o muros que nos dividen. Entonces, rescatamos para hablar del futuro el lenguaje. Porque el futuro si no sabemos expresar lo que esperamos de él, no lo podemos compartir. Entonces, parecía una cuestión muy, 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 pues, interascendente, pero inclusive ya hay pruebas, ya hay evidencias, hubo un caso muy concreto en Estados Unidos de una preparatoria que el director llegó después de haber intentado no sé cuántos experimentos con tecnología, con diferentes aproximaciones pedagógicas, y llegó una conclusión. él pidió que todos los maestros pidieran a los alumnos que una vez por semana escribieran una oración bien escrita sobre un tema que estaban viendo. Una. Ya ni siquiera un ensayo. Pues, si no son capaces de escribir una oración, ¿sí? Mucho menos van a ser capaces de abordar un tema mucho más complejo. Y eso fue de abrir la posibilidad a esa preparatoria de mejorar su logro académico. Parece, es triste, pero al menos hay optimismo ahí. sabemos que si recuperamos el lenguaje podemos avanzar en el desarrollo educativo de un niño. Entonces, tenemos por un lado una visión del pasado, entonces una cuestión del lenguaje, y también tenemos la necesidad de fomentar la comprensión lectora. Entonces, tenemos varias propuestas que están por ese lado. Si el niño que lee es un niño que va a poder construir un futuro, el niño que no es lector no, difícilmente va, y está aprobado. se sabe que si un niño egresa de la primaria o secundaria, sin esa capacidad lectora, pues difícilmente va a desarrollar un pensamiento crítico, estructurado. Su capacidad de abstracción se vuelve bastante pobre. Extramuros es un espacio para que podamos compartir la labor docente, las experiencias, el rumbo hacia donde podemos dirigir o pueden dirigir los profesores y las profesoras. Este difícil camino que es formar generaciones, formar personas analíticas con conciencia, ¿cuál podría ser la sugerencia en este tema de educación y desarrollo sustentable o sostenible para el papel que juegan los docentes, el papel que juegan también los padres y madres de familia, ¿cómo se dirige este camino y este proceso? Primero que nada, yo creo que ahorita si la pandemia nos obligó, bueno, los profesores tuvieron que subir porque no hubo de otra, nos fuimos a tecnología en línea, o sea, ahí hubo un curso casi de emergencia intensivo y como pudieron, le entraron, pero lo importante va a ser justamente siempre tomar en cuenta que si el docente no tiene conocimiento de las mejores prácticas que se pueden emplear con la tecnología, pues obviamente estamos rompiendo el proceso, el docente tiene que estar de por medio, el docente es el dabum fundamental y creo que ha sido un error constante en todas las políticas educativas con tecnología, que el docente no ha recibido la atención necesaria, en el mundo 360 priorizamos justamente la intervención docente mediante manuales de actividades y también tratando de darle, no estorbarle en el proceso porque ya tiene mucho que ser docente, entonces le ponemos, le echamos encima otra carga adicional con muchas tecnologías o muchas propuestas que no les sirven, tenemos que fluir con el docente, no estorbarle, entonces y también lo otro es tratar de dimensionar qué esperar del proceso educativo porque lo que sabemos es que somos autodidactas por excelencia, o sea, por ejemplo, ¿quién nos transmitió una de las habilidades fundamentales que es el lenguaje? pues una persona que ni siquiera estudió una carrera de pedagogía que es nuestro papá, mamá o papá, pues el lenguaje lo desarrollamos en la infancia, ¿sí? y aprendimos por necesidad, entonces que sepamos que el aula va a ser rebasada por la tecnología y el docente para que mantenga un pie en ese proceso tendrán que entender que el aprendizaje está en el aula y afuera del aula, ahora sí que extramuros, ¿sí? El aula ahí sí ya se tiene que redefinir porque también en el hogar se tiene que reafirmar lo que se aprende porque también pasa lo que decían que algunos que lo que el profesor se esfuerza por hacer en la mañana la televisión deshace en la tarde, entonces, desgraciadamente el esfuerzo que ponemos con la docencia pues obviamente se acaba siendo un poquito desarticulado por las tecnologías que son unas como les he dicho son herramientas de distracción y de adicción es bien difícil que el profesor ahorita atrape la atención del niño hay una cosa muy importante Jacqueline que yo creo que puedo resumir en tres ideas que surgen con Pestalozzi a un niño que dóta lo de confianza que es autoestima pero no lo sepa pero puede aprender que el niño sepa que puede aprender puede no saber y no importa pero puede aprender entonces eso es confianza en él en él mismo segundo curiosidad que le interese el tema el contenido ¿por qué debo aprender yo en quinto de primaria sobre la revolución mexicana o sobre la francesa? ¿esos conocimientos cómo los voy a aplicar en mi vida cotidiana? entonces confianza curiosidad en el tema y creatividad que es cómo solucionar un problema cualquier niño que se desarrolle con esos tres elementos que es confianza creatividad perdón curiosidad y creatividad creo que también vamos por buen camino sin duda el camino es es largo pero entender que todos formamos parte de esta construcción del conocimiento de la alfabetización también la hacemos todas y todos creo que es el camino indicado para poder colaborar y eso lo hemos aprendido en esta pandemia ¿dónde podemos conocer más sobre la oferta educativa de Edumundo 360? bueno primero les pido que tengan estén pendientes de que vamos a estar lanzando ya dentro de poco tiempo ya formalmente el proyecto 11.59 esa hora les voy a pedir que se le agraven porque se refiere a ese 31 de diciembre del 2029 ¿sí? todo lo que vamos a estar haciendo Edumundo tiene que ver con eso que lleguemos a esa hora a ese segundo ¿sí? sabiendo que hemos hemos hecho lo mejor que pudimos para ser sostenibles entonces sitios desde www.edumundo360.com.mx desde ahí se dispara hacia las demás soluciones que tenemos ahorita en el mundo ¿algo más que desee agregar con el público de Radio Ilse y sobre todo con el público de Extramuros? pues sobre todo creo que sepamos que hay un reto por delante que es la sostenibilidad que cualquier cosa que hagamos cualquier esfuerzo que hagamos por impulsar la educación tiene que estar en esa dirección ¿sí? y la pandemia ya nos dio un aviso ¿sí? podemos trabajar en comunidad ¿sí? para tener lo resto de sostenibilidad tenemos que pensar a largo plazo si realmente tenemos que tener cuidado que la tecnología no sea tecnología que nos distraiga de lo importante que nos haya poned atención en lo que necesitamos saber para tomar buenas decisiones pues finalmente sí somos lo que hacemos y lo que hacemos está en función de una decisión que tomamos entonces tenemos que dotar a los niños nuestros alumnos y nuestras niñas de la capacidad de conocer la realidad tomar decisiones a partir de esa realidad para interactuar con ella eso es lo que tenemos que hacer yo creo que tenemos que hacer una gran labor de curaduría de contenido y no hablar de contenido hablar de contexto de perspectiva y de abstracción de conocimiento más bien de las ideas para construir un mundo mejor así es agradecemos mucho su participación por poder haber iniciado esta conversación con temas que nos competen a todos que nos ayudan a todos y que nos llevan hacia este proceso de aprendizaje para todas y para todos muchas gracias desafortunadamente hemos llegado al final del programa pero agradecemos nuevamente a Juan Manuel López Garduño por director de Edumundo 360 por compartir el trabajo que realizan por aceptar la entrevista y por mostrarnos un poco de este gran universo que es la educación los invitamos a unirse a la conversación a través de nuestras redes sociales compartan por favor con nosotros sus experiencias y opiniones en Facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedo esto fue extramuros hasta la próxima gracias hasta luego Dato extra Edumundo 360 ha diseñado aplicaciones para dispositivos móviles en las que podrás poner en práctica tus habilidades de lectura análisis síntesis y de comunicación probamos la aplicación conectados con tu imaginación con ella realizamos distintas misiones y retos que nos llevaron a conocer más sobre la fauna y el cuidado del medio ambiente es un recurso gratuito solo tienes que descargar la aplicación conectados con tu imaginación gracias a Edumundo 360 por su colaboración se despide ilse3 próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros es cuanto